Ahí dentro es Sí, sino que es que no sale en claro ¿Quién eres? Ya te levantamos un poco Vamos a ponerle a ver ¿Era la reconoce una? Bien, bien, gracias a Dios No sé, mañana creo que sí, pero estoy esperando a ver qué dicen Los mares saben que hay cámaras, no vieron las cámaras No, ellos no sabían No, ellos no sabían las cámaras Pero este de aquí está mirando por otro lado, se está tapando El de atrás ¿Será? Pero yo no creo que hubieran Las cámaras se ven como desde el día de que usted entra en las cámaras Pero muy bueno entonces porque dieron la vuelta y la placa Y es que en la otra se ve cuando los mares meten detrás de los carros Y apenas la señora va a abrir es que le cae nada Eso dale un poquito el celular, ahí se le ve junto la cara ¿Pueda la policía de ver el video? No ¿Sí? Sí, ve que lo cierra Sí, ve que lo cierra